Muy buenas adictos y adictas al mundo camper. Hoy te traigo un producto que creo que lo vas a flipar y que seguro que te va a gustar tanto como a mí. ¿Por qué te digo esto? Vamos desde el principio. Seguro que dentro de tu furgoneta o autocaravana llevas un poti o el baño químico fijo, ¿vale? Y estás un poquito cansado de esos productos de color azul y de color rosa que te hacen utilizar para este tipo de baños, ¿no? Para que no huela y pueda descomponerse todo pues más o menos bien. Bien, somos muchos los que pensamos igual que tú sobre todo yo también pienso igual que tú que me gustaría una alternativa pues al baño químico o al líquido tan químico y que por supuesto no tengamos que ir con serrino con bolsas de basura como pues en la prehistoria. Quiero seguir utilizando mi baño químico, mi poti pero quiero alternativas. Y hoy te traigo una de esas alternativas. Por eso hoy te traigo un producto único en el mercado y que es una alternativa a todos estos productos químicos. ¿De qué se trata? De Solvio. Sí señor, este producto de aquí que ves en esta bolsita tan guapa pues este es el producto alternativa para estos potis. Seguro que estás pensando que es otro producto químico para el poti y que no te va a acabar de hacer. Pues no, vas equivocado. Es un producto 100% natural y biodegradable. Es decir, que no contamina el medio ambiente. Como puedes ver te lo ponen aquí arriba en el envase que es 100% orgánico. Bueno, ¿de qué está hecho Solvio? Solvio está hecho pues de aceites naturales. Ni más ni menos. De diferentes plantas, 100% natural. Pues han sacado todo el jugo a estas plantas pues para poder hacer este tipo de líquido para los potis. Yo lo he estado utilizando, ¿vale? He hecho la prueba para ver qué tal iba. Y os puedo asegurar que me ha gustado bastante. Pero os voy a contar más. También lo que me ha gustado bastante de este producto es el olor que tiene. Tiene un olor pues una mezcla como de eucalipto como con menta. Es un olor que a mí la verdad me ha gustado bastante porque es un olor a fresco, a frescura que es lo que muchas veces buscamos pues dentro de nuestros potis. Como puedes ver en este envase es un envase pues bastante raro como hemos dicho. Es un envase de bolsa. Y en este envase que hay un poco más de litro y medio tenemos para 40 dosis. O sea, 40 veces que podemos utilizarlo. O sea, que le triplica a todas las otras marcas que hay ahora mismo comercializándose. Como te digo, las otras marcas rondan más o menos pues la botella creo que da unos 15 usos. Con este tenemos 40. Y ojo, no es solamente porque te dé 40 usos te dé tres veces más si no es por el precio. Que también lo vas a flipar. ¿Por qué te digo esto? Bueno, aquí abajo te dejo el link por si lo quieres comprar, ¿vale? Porque en España no se vende. Y todavía, por supuesto, a fecha de hoy. Y como te digo, te dejo el link aquí abajo, ¿vale? Yo, por supuesto, lo voy a comprar. Ya tengo este, que es el que comercializan ellos. Solamente hay esto. Y como te digo, tiene 40 dosis. El precio que tiene es de 25 euros. Y dirás, ara, loco, los otros me salen por 11. Sí, pero tienes que comprar dos. La rosa y la azul. Aquí compras uno. O sea, ya te estás ahorrando, entre comillas, sale al mismo precio y te estás ahorrando un envase. Encima de que te estás ahorrando el envase, es biodegradable. Y, por ejemplo, si no te gusta la bolsa porque dices, es que dentro de la furgoneta se me puede romper, pues muy sencillo. Haz como yo. Cómprate un envase de suavizante pequeñito, ¿vale? Y lo rellenas. Lo mejor de todo es que también con los envases estos tienen la dosis, ¿vale? Puedes directamente ya ponerle la dosis. Pero ahí no acaba la cosa porque Solvio no solamente ha pensado en eso. Y ha dicho, hostia, ¿cómo voy a hacer si la gente quiere ponerse? Aquí también tenemos la dosis. Cada rayita es una dosis. O sea, que no podemos tenerlo mejor. ¿Para qué más sirve Solvio? Bueno, esto es lo que más me ha gustado de Solvio porque es una cosa que no tienen los otros productos. ¿Qué es? Que sirve para cuatro cosas. La primera sirve para el tanque de aguas grises, ¿vale? Lo podemos tirar dentro del tanque de aguas grises y lo que hará será pues eliminar esos olores y encima también limpiarlo porque también tiene agentes como detergentes. Esos aceites que tiene hacen pues como de detergente. Como os digo, lo podemos echar en el tanque de aguas grises. Lo podemos echar en el tanque del poti de aguas negras, ¿vale? Lo que va a hacer es que va a descomponer mejor la porquería o la porquería va a descomponer mejor la mierda, hablando mal, ¿vale? Y va a neutralizar el olor. Por supuesto, no hace milagros, ¿vale? No os penséis que vamos a echar el líquido y durante una semana va a oler esto a pino o a eucalipto, ¿vale? No, es decir, la mierda huele a mierda y eso va a oler. Pero sí que es verdad que huele bastante menos y te lo digo porque lo he probado este fin de semana. Lo eché el sábado que nos fuimos con la furgoneta y lo descargué el martes por la noche. Y te digo yo que el poti olía muchísimo menos y sobre todo a la hora de tirarlo, de vaciarlo, el papel todo se descompuso, se descompuso todo bastante bien. Habíamos, por supuesto, cagado porque la gente normal y corriente caga, eran las princesas y algún príncipe que hace popó. Pero ya te digo, también lo descompuso todo bastante bien, salió todo muy líquido, salió todo muy bien, bastante rápido, no hizo tapón. Eso también es una cosa importante a tener en cuenta a la hora de vaciar el poti porque muchas veces te viene el susto y te salpica. ¿Y también para qué sirve? Bueno, aparte de para esos dos, sirve para el tanque de aguas limpias, ¿vale? del poti. También le podemos echar, pues a la hora de, luego cuando hacemos, tiramos agua dentro del poti, ¿no? Pues para limpiar la zona de que hemos utilizado, pues también podemos utilizar el solvio. Y para otra cosa que también podemos utilizar, para limpiar. Si queremos fregar el suelo de la furgoneta, si queremos limpiar los muebles, si eres de los típicos, por ejemplo, como yo muchas veces, que me gusta limpiar el salpicadero con agua caliente, podemos utilizar solvio porque como es 100% natural, biodegradable, encima, si lo tocamos con las manos, no nos irrita, si al tacto que luego, no, yo que sé, que toquemos un poco de solvio y nos lavemos las manos, no pasa nada, se quita fácilmente y no tiene ningún problema. Es un producto que me ha gustado mucho porque ya te digo, es una alternativa a los típicos líquidos, me voy a quitar, me voy a ahorrar espacio, me voy a ahorrar dinero y la verdad que me ha gustado mucho, mucho. La única pega que le podría encontrar a este producto es pues por ejemplo el envase, yo quisiera pues a lo mejor la botella es más cómoda, es más fiable, pero como te he dicho, yo en mi caso voy a utilizar pues una botella de suavizante que me va a ir igual de bien. Esto lo dejaré en casa, llenaré la botella de suavizante y como el tapón más o menos es la dosis recomendada que son 40 mililitros por tanque de 20 litros, pues me va pues igual de bien. El link para comprarlo está aquí abajo, yo te recomiendo que lo pruebes por lo menos una vez porque ya te digo, por lo menos a mí me ha gustado bastante, bastante. Y si te ha gustado el producto, te ha gustado el vídeo, pues no lo dudes, compártelo, compártelo con tus amigos, dale un like, coméntamelo si tienes alguna duda sobre el producto y te responderé enseguida y si no te has suscrito al canal, pues venga, suscríbete, ¿vale? Que es gratis. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, furgo yonki. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!